Más de 1.500 personas han asistido a la 13ª edición del Foro Aragón Empresa y a la Ceremonia de la Excelencia 2016 que ha organizado el Instituto Aragonés de Fomento. Una gala en la que General Motors se ha alzado con el Premio de Honor 20 Aniversario de Excelencia Empresarial. Asimismo, ITESAL Sistemas y Manjumel han sido galardonadas con el Premio de la Excelencia Empresarial en la categoría de pymes y en la de grandes empresas. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha sido el encargado de inaugurar esta ceremonia. Transformó de arriba abajo desde su implantación en Aragón hace ya muchos años la cultura empresarial de la comunidad, la modernizó y convirtió al sector de la automoción en el sector industrial más relevante y desde luego en el sector industrial más promotor de la exportación. En esta edición también se ha reflexionado sobre los factores clave en la excelencia empresarial como la innovación o la formación. Carlos López Otín ha expuesto cuáles son las empresas vitales en la sociedad celular. En el origen de la vida hubo que tomar riesgos y esos riesgos nos permitieron progresar, avanzar, evolucionar. Si no, seguiríamos siendo microbios. En el mundo empresarial lo mismo, hay que tomar riesgos para progresar. La consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, ha clausurado el acto alentando a las empresas aragonesas a seguir en el camino de la excelencia.